Una botella más sin el mate, ahí viene de los poetas, y que te ha tragado por la Florencia, es que está muy buena la condenada. Ey, compadre Fabián, cántame la historia de la guaraquera, claro que sí. Ey, muchachos, tócame esa guitarra un B. Y en mi tierra lo goza, Erci Plaza y Joan Manuel Rujano. Me enamoré perdidamente de una vieja guaraquera, esta no cogía timú, pero sí es tremenda que va. Me llevamos cuantos años, no me importa la apariencia, esta vez sí me hago la cruz, por mi Dios y por mi abuela. Como dice mi papá, la vieja es como lo venean, y si saben sacar el clavo, no hay como una guaraquera. Ahora todo el mundo dice, como es una rionegrera, y en poquito les adelanto que son ricas y bien buenas. Dame sabor Florencia, un besito. La chismosa sin oficio, en la calle lo comentan, que viaja tan salta a cunas, que pelautan sin vergüenza. Mis amigos de parranda y también los que me aprecian, saben que a ti vale la pena que me mueras por Florencia. No hay como una vieja linda, que me dé lo que yo quiera, sea del campo donde vive, una que otra linda abuela. Mis hermanos ya no duermen pensando en cómo conocerla. Cada vez que la ven conmigo, se babean por la Florencia, ya no duerme ni el vecino. A medianoche vamos por el quinto, vamos por el quinto sueño durmiendo como angelitos. Si no duerme no es mi problema, yo no entiendo por qué la molestia, deja de volar aviones, duerma sin pensar en ella. Si se escucha por la radio esa canción en las fronteras, no piense que a Fabián Gómez le faltan hasta las muelas. Soy más tierno que Florencia, pero creo que me enamoré, porque con un trago de ron, ¿cómo lo hace esa mujer? Ella me dice quiero más, poco a poco es tu lindo amor, porque si yo no se lo entrego le hago daño a su corazón. Y si dice mi chocolate, yo se lo doy cuando ella quiera, porque si yo no se lo entrego, ¿dónde encuentro otra Florencia? Y este es el buen gusto y sabor de Jesús Márquez y los poetas. Como dice mi papá, las viejas como lo menean, y si saben sacar el clavo no hay como una guaraquera. Ahora todo el mundo dice, como es una rionegrera, y a poquito les adelanto que son ricas y bien buenas. Ella me dice quiero más, poco a poco es tu lindo amor, porque si yo no se lo entrego le hago daño a su corazón. Y si dice mi chocolate, yo se lo doy cuando ella quiera, porque si yo no se lo entrego, ¿dónde encuentro otra Florencia? ¡Báilalo, báilalo, báilalo Florencia!